Música Me vine pa'l norte buscando un futuro Con una esperanza de llegar aquí Crucé entre pobrezas mas no me arrepiento Me siento orgulloso soy pobre y feliz Música Pasaron los años y yo entre pobrezas A buscar la vida salí por ahí Música Y en una frontera conocí las gentes que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado me desengañé Lo que aquí se sufre por falta de inglés Y con mi pobreza mi mas fiel amiga Trabajando duro me daba entender Música 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 A Dios agradezco todo en esta vida Aunque fui muy pobre nada me faltó Música De grandes amores yo guardo recuerdos Recuerdos que llevo en mi corazón Música Música Trabajé muy duro ayudando a mis padres Pues son las costumbres que el viejo me dio Música Y cuando las fiestas del pueblo llegaban Cantando y bailando feliz era yo Música Y ya de este lado me desengañé Lo que aquí se sufre por falta de inglés Música Y con la pobreza mi mas fiel amiga Trabajando duro me daba entender Música 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 Música